A partir de las 8 de la noche de este miércoles en el Jardín de Comala, dará inicio el sorteo de 10, número 146 de la Lotería Nacional, en homenaje a Juan Rulfo, uno de los grandes exponentes de la literatura mexicana con motivo del centenario de su natalicio. El autor de Pedro Páramo y el Llano en Llamas tiene su billete conmemorativo, el cual fue develado el pasado 25 de abril por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y el director general de la Lotería Nacional, Pedro Pablo Treviño Villarreal. Es donde nos va a acompañar el señor gobernador, para nosotros es un privilegio que se lleve en Comala, ya que obviamente viene a contribuirnos, a darnos publicidad gratuita al municipio de Comala en cuestión de turismo. ¿Y qué espacio va a ser? Va a ser ahí alrededor del jardín, por ahí se va a cerrar lo que es la calle principal, porque obviamente ellos traen su logística y hay que brindarle todas las condiciones para que se lleve a cabo en buenos términos el sorteo. El presidente municipal, Salomón Salazar Barragán, informó que es una gran distinción que se haya elegido a Comala para la realización de este magno sorteo, en el que se rifarán 19 millones de pesos. Mencionó que este sorteo nacional se empatará con el Festival Gastronómico de Comala, que se realiza los días 23 y 24 de mayo en la Casa de la Cultura y en el Jardín Principal del Pueblo Mágico. Pues obviamente va a estar el secretario de Cultura, de Turismo, el gobernador y su servidor, porque gracias al gobernador hizo las gestiones necesarias para que se lleve a cabo aquí en el municipio de Comala en los 100 años de Juan Rulfo. Afirmó que este evento significa publicidad gratuita para el municipio de Comala, ya que beneficiará en gran medida al sector turístico, que según sus estadísticas, este año ha tenido un repunte del 30%. Noticias 12.1, Marcos Rivera.